Bienvenidos una semana más a todos mis Géminis a Secretos del Cuervo Tarot Mi nombre es Curi Quería volver a darles las gracias a todas las personitas del signo de Géminis que están apoyando el canal para que vaya creciendo De verdad que estoy súper agradecida con todos ustedes Esta semana, ahora sí, vamos a echar un vistazo Vamos a ver de qué nos enteramos, de cómo están las energías con el ex Vamos a ver si vuelve, si hay alguien karmático de por medio Si hay amor o no, si hay arrepentimiento o no Vamos a estar echando un vistacito pues A el ex de Géminis en Sol, Luna, Ascendente o Venus Volvemos a utilizar esta semana el Rider-White holográfico Empezamos pues la lectura, Géminis y el ex o la ex Vamos allá Géminis en la lectura del ex Recuerden que son generales, ¿vale? Bueno, algunos de ustedes lidiando fuertemente con una persona del signo de Tauro O de Libra, súper fuerte el signo de Tauro Muy, muy fuerte, muy potente en esta lectura También tenemos por aquí Pisces, Cáncer Ay, los ex, siempre complicando la existencia Bueno, por aquí tenemos el 2 de Copa Vamos a ver Me voy a adelantar, antes que nada decirte que alguno de ustedes Ay, que se nos cae el zorrito Se nos cae el zorro A ver Ahora sí, este es un zorrito suizo Este viene de Suiza Me lo regalaron de allá De cuando fui para allá Bueno, vamos a ver Algunos de ustedes sí están lidiando fuertemente con un alma gemela, ¿no? Aquí existe un contrato de alma De vamos a encontrarnos, vamos a reencontrarnos Yo tengo esto que enseñarte Tú tienes esto que enseñarme a mí Aquí hay un contrato de almas para muchos de mis Géminis No por esto, Géminis Significa que la vida te haya puesto a esta persona Para que te quedes con él o con ella Y definitivamente esto es lo que hay O lo tomas o lo dejas No, no funciona así Almas gemelas tenemos a lo largo de nuestra vida Tenemos en todos los ámbitos, ¿no? Pueden haber compañeros de trabajo Familiares, amigos Y por supuesto también alguna que otra pareja Pueden ser almas gemelas De ellas aprendemos De ellas o a ellas le enseñamos Y punto Cada uno decide si quiere a esta persona Nuevamente en su vida o no Cada uno es libre De tomar una decisión Y aquí no se juzga a nadie Déjame decirte que está doblemente fuerte Por si no lo comenté antes Doblemente fuerte el signo de Tauro Y bueno, vamos allá Vamos a empezar a desarrollar, ¿no? Algunos de ustedes tuvieron una familia como tal De hecho, déjame decirte una cosa Géminis es el signo que viene justo después de Tauro, ¿no? Acabo de terminar de grabar el signo de Tauro Y déjame decirte que esta lectura en algunos aspectos se parece Si tú estás lidiando con una persona de ese signo O si tienes Tauro muy fuerte en tu carta astral Entonces te invito a que vayas a echar un vistazo Porque puedes estar encontrando algún mensaje Para ti también en esa lectura Algunos de ustedes tuvieron una familia como tal, ¿no? Con esta persona del pasado Llegaron a vivir juntos, a convivir, ¿no? Ya sea casados, arrejuntados, da igual Tuvieron un hogar donde tenían hijos O tenían animalitos y plantitas y tal, ¿no? Tenían muchos proyectos juntos Esta persona te veía como alguien Con quien era capaz de formar una familia Te veía como la persona indicada Para formar este hogar tan estable Es una persona que sabe que eres muy abundante No solo en lo material Eres abundante en sentimientos Y eres alguien también con muchas ideas Y con muchos proyectos interesantes, ¿no? Durante un tiempo Sí veo que esta persona Trabajó en equipo contigo Se tomaron su tiempo Estamos hablando de una relación Que aquí hay dos vertientes O bien ustedes estuvieron muchísimo tiempo juntos Pero muchísimo Trabajando a la par Remando hacia la misma dirección Reconstruyéndose unos a otros, ¿no? Aquí vemos dos personas que están trabajando ¿O bien era una persona con la que a pesar de que no estuviste mucho tiempo Viviste una relación muy intensa Pasaron por mucho tipo de circunstancias Y se fueron como formando, ¿no? Como personas Como que iban puliendo esos pequeños defectos O iban mejorando esas virtudes El uno al lado del otro Aquí vemos que durante un tiempo Esta persona que se maravilló contigo Gemini Realmente se maravilló contigo Durante un tiempo Sí trabajó en equipo De hecho, algunos de mis Iba a decir Tauro Es que está súper fuerte Algunos de mis Gemini Pudieron estar recibiendo de parte de esta persona Incluso una propuesta de matrimonio Como tal Un compromiso Vamos a casarnos Si no es algo tan fuerte como una boda Realmente el Papa Es energía de compromiso total y absoluto Y matrimonio, ¿vale? Pero si no era algo tan comprometido Podemos estar hablando de que esta persona Les propuso afianzar la relación Vamos a vivirnos juntos Vamos a comprarnos una casa Quiero tener hijos contigo Vamos a hacer las cosas bien Era una relación Que Entre que esta persona En un principio Se sintió como Wow Contigo Entre eso Y que en un principio Le puso ganas Y le puso esfuerzo Esta persona quería algo serio Quería algo estable Contigo Y tú llegaste a visualizar todo esto, ¿no? Si no te casaste con esta persona Si no tuviste hijos con esta persona O no te compraste esa casita Era una energía Era una energía que estaba ya Era como que estaba todo dispuesto Todo preparado Para dar ese paso, ¿no? A ver que no se nos caiga el zorrito Sin embargo Esta persona Terminó alejándose Terminó Optando por una actitud Un poquito más fría Quizá porque esta persona Se pudo sentir un poquito Abrumado O abrumada Quizá esta persona Se le iba la fuerza Por la boca, ¿no? Quizá era alguien como Ay, pues Quiero que nos casemos Y nos vamos a vivir juntos Y nos compramos una casa Y nos compramos otro coche Y tenemos chiquillos Y tal y cual Y a lo mejor Era una persona Tan soñadora Y a lo mejor Tenía tantas ideas Y tantas historias Que en un momento dado Dijo Uf Me acabo de meter En camisa de once varas No sé si estoy preparado Para tanta seriedad Para tanta estabilidad Sea como sea Esta persona Terminó por alejarse Un poquito, ¿no? Terminó optando Por tener una actitud Un poquito más Pasiva Un poquito Como que No sé Me sale muy fuerte La energía De que esta persona Se fue distanciando Poco a poco Pero puede ser Precisamente Porque esta persona Estuviera proyectando Esos miedos Esos temores Ese Uf Es que no sé Si estoy preparado Para tanto No sé si puedo Entregarle tanto A Géminis Iba a decir Tauro Otra vez Disculpa Aquí esta persona No hablaba claro Esta persona Estaba ocultando algo Y con algo No quiero decir Alguien Porque de hecho No me sale En esta lectura Al menos No estoy viendo Terceras personas En discordia No estoy hablando De un triángulo amoroso Estoy hablando De que quizás Esta persona Se sintió abrumada Se sintió asustada Porque de repente Todo era Demasiado perfecto Demasiado serio Demasiado Y a lo mejor Esta persona Pues tenía sus miedos Sus inseguridades Y en vez De comunicarlas Abiertamente O de ralentizar Un poquito Las cosas Vamos con calma Vamos a hacer Las cosas bien Pues a lo mejor Esta persona Decidió terminar Alejándose Y claro A ti te dejó En una actitud En la que tú No comprendías Absolutamente nada Pero vamos a ver Llevamos tiempo Nos gustamos Nos llevamos súper bien Tenemos Ideas muy similares Queremos Queremos Afianzar más Esto ¿No? Y de repente En vez de hablar Las cosas En vez de De seguir trabajando En equipo Pues lo que hace Es que te terminas Alejando Y me dejas a mí En el frío Sin darme Muchas explicaciones Mira Esta persona A pesar de ese Enfriamiento A pesar de ese Distanciamiento Esta persona No dejó De preocuparse Por ti No dejó De observarte De preguntar A personas Que tienen en común De observarte A través de redes sociales Es una persona Que está incluso Un pelín Obsesionada Contigo ¿No? No terminó De desconectar Nunca De todo esto Pero claro Tú te sentiste Géminis Como que esta persona Te rechazó Como que esta persona Se cansó de ti Como que esta persona De repente Como que no le interesaba Nada Contigo ¿No? Te sentiste Es una energía Muy triste Muy muy triste Y es que te dejó Con miles de millones De dudas En la cabecita Estás por ahí todavía Que no sabes Ni para dónde tirar Porque no comprendes Nada de esta actitud No comprendes Por qué Un día te dio todo Y de repente Poco menos Que desaparece ¿No? Te dejo con muchas dudas Realmente Esta persona Sí Se enamoró De ti Esta persona Sí tenía Sentimientos Hacia ti Lo que pasa Es que en un momento Dado Se acobardó Se acobardó Gemini Se asustó Por Este carácter Tan serio Que estaba Adquiriendo Esta relación Y salió un poquito Por patas ¿No? Vamos a ver Al menos de momento No veo traiciones Al menos por el momento No veo terceras personas Simplemente Bueno Hay gente que Que sueña Con mucha facilidad Y después a la hora De la verdad Pues Se acobardan Un poquito ¿No? Vamos a ver Que le viene A mi Gemini En la lectura Del X Que lástima Porque Me gustaba Bastante Las energías Que estaba leyendo Me gustaba mucho Gemini En la lectura Del X Claro Bueno Aquí hay Una probabilidad Hay una posibilidad De De un regreso Hay una posibilidad De Volver a Reconstruir Todo esto ¿No? Pero ya no Tanto En la imaginación A ver Este es un mensaje Un poquito Delicado Porque no va a resonar Con todos Pero si tenemos La probabilidad De que esta persona Regrese Y empiece A poner La primera piedra Para poder tener Este hogar Esta familia Un día de pentáculos No es cualquier cosa Aquí hay una casa Hay una pareja Un matrimonio Hay niños Hay un perro Por aquí Un abuelito También Hay dinero Hay Hay un hogar Como tal Hay una casa Como tal Hay unas finanzas Que son compartidas No es cualquier cosa Esta persona Si quería Esto contigo Si quería Formar Esto Y te veía Como la persona Perfecta Con quien Poder formar Este hogar Esta familia Si dudabas De lo que Esta persona Sentía Esta persona Si te quería Si se enamoró Si se enamoró Y esta persona Se enamoró También De tu carisma De tu empatía De tu amabilidad Se enamoró Esta persona En ese sentido Si fue sincera Esta persona A pesar de que Se alejara Porque había algo Había algo Que no terminaba De cuadrarle Esta persona Tenía ocho copas Llenas De amor Rebosantes De amor Pero sintió Que debía ir A por las dos copas Que le faltaban ¿No? Quizás esta persona No está preparada Al cien por cien Para dar un paso Tan grande Sin embargo Si es muy Es muy probable Es muy posible Que esta persona Pueda estar Regresando No ahora mismo No veo un regreso Que sea Inminente Que sea para ya Pero esta persona Si es probable Que En un poquito Más de tiempo Venga A empezar A Bueno primero Antes que nada Ofrecerte una disculpa Mira Justo tenemos aquí Esta persona Si quiere volver Si quiere regresar Pero no sabe Como hacerlo Esta estudiando El terreno Como vuelvo A Géminis Esta esperando El momento De hacerlo El momento oportuno Lo primero Ofrecerte una disculpa Tener una conversación Aclararte Que es lo que le pasó Yo no estoy viendo Terceras personas A mi las cartas Me hablan De De miedo De inseguridades De una persona Que se sintió Abrumada Y punto Pero esta persona Si Dale un poquito Más de tiempo O dándole Un poquito Más de tiempo Si Es muy probable Que vuelva A retomar esto Porque lo que quiere Es Ni más ni menos Un día de pentáculos Con Géminis Esta ha sido Tu lectura de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó Si resonó contigo Te pido por favor Que te suscribas Si no lo has hecho ya Y que deja like Muchísimas gracias Y un abrazo Hasta muy pronto